...informales que al inmediato no recibieron los oficiales. Aunque eran bastante conocidos por los habitantes, en esta etapa, las urbanizaciones construidas por el sector privado fueron 12 para un total de 990 viviendas. La incidencia de las urbanizaciones y condominios levantados por las asociaciones de ahorros y préstamos fue constante, aunque del 67 al 71, con excepción del 69, fue tímida, entre el 66 y el 76 se construyeron 100 proyectos, con un total de 5.141 viviendas. El punto más alto de las edificaciones llegó en 1974 y 1976, cuando se levantaron 3.744 unidades habitacionales en 113 urbanizaciones y condominios. En total, entre el 62 y el 76, el sector privado erigió 7.260 viviendas, un cambio radical en todo el raíz de la ciudad. Pero la carga de la evolución de la ciudad recayó en el Estado. En el 62, el Consejo de Estado recabó préstamos para la construcción de casas, muchas de las cuales se edificarían en Santo Domingo. Para el 62, el ayuntamiento comenzó la construcción de 79 viviendas. Esta imagen es parte de los paseos en el malecón. En el ensayo espallado, las cuales sorteó entre 179 solicitantes e inició un plazo de urbanización en los barrios de Huachupita, Lopandules y La Fuente. Asimismo, para abril de 63, comenzó a intervenir en los barrios de Gualey y Las Cañitas y se propuso abrir calles, construir aceras, contenes, llevar agua potable, reparar viviendas, pozos filtrantes e instalar dispensarios médicos y suplir otras necesidades básicas. A partir de 66, el gobierno inició un vasto plan de construcciones, pero principalmente concentradas en Santo Domingo, que incluyó la ratificación y fábrica de nuevos barrios, avenidas, calles, etc. Según el propio Framoy Apomos, el objeto de esta concentración de las inversiones era, cito, convertir a Santo Domingo en una ciudad moderna, lejos del centro colonial, el cual debía ser restaurado y convertido en un monumento histórico de atracción turística. Cierro la cita. Por lo que invirtió, en este caso, más del 50% del presupuesto anual en las construcciones destinadas a Santo Domingo. Entre el 66 y el 78, la expansión de la ciudad hacia el oeste, el norte y el suroeste fue exponencial. Los viejos huertos, rancherías, comunicos y fincas de ganado fueron cruzados por grandes avenidas como la Luperón y la 27 de febrero, sustituidos por parques y dieron pasos a lotificaciones y espacios urbanos públicos y privados. Asimismo, las nuevas redes de calles y avenidas expandieron las rutas y líneas de transporte, lo que permitió una mayor movilidad por toda la ciudad. Para noviembre del 66, el gobierno desalojó a los expantes de la zona de Mata Hambre y construyó 5 edificios con 85 apartamentos. Esta construcción fue realmente un ensayo, porque en la periferia se comenzaron a construir estos edificios multifamiliares unidos, lo cual fue muy exitoso. Asimismo, levantó una urbanización ubicada en la avenida Jiménez Moya, a esquina Independencia, frente al edificio de la Lotería Nacional, con 296 viviendas. Con la construcción de los edificios de Mata Hambre, la urbanización de Santo Domingo comenzó una nueva etapa al decir de los ingenieros, lo cito, por primera vez se aborda sin timidez la construcción de condominios cuya difusión y éxito de la aceptación por la familia dominicana será un aporte indudable para el futuro desarrollo de la ciudad. Los señalamientos verticales que introducen nuevas construcciones han mejorado notablemente el aspecto de la ciudad. Cierro la cita. La construcción de los nuevos lugares de asentamiento humano fue constante. En dos años, entre el 66 y el 68, se erigieron 30 nuevos barrios solo por el Estado, con 12 en el 66 y 13 en el 68. Para el 70, las construcciones se intensificaron. Entre el 1970 y el 1978 se levantaron 111 nuevos barrios y solo en 1975, 24 globalizaciones nuevas hicieron su aparición. Fueron inauguradas 20 de estas. Estas viviendas se destinaron para empleados y obreros de las empresas privadas. En estos años también se levantó el proyecto Las Américas, con 169 condominios de tres plantas, con seis apartamentos cada uno, con un total de 1.014 viviendas. Esto es parte de los cambios de la ciudad. Está la entrada este de la ciudad. En 1975, se comenzó a levantar las caobas y en definitiva, entre el 60 y el 78, se erigieron 182 nuevos barrios. Entre el 66 y el 76, el Estado construyó 10.810 unidades habitacionales en Santo Domingo. Solo en Santo Domingo. 10.810 unidades habitacionales en Santo Domingo. Ahora bien, ¿qué albergaba esa ciudad? ¿Cómo se produjo el crecimiento de una ciudad que necesitó 17.000 unidades habitacionales? Y aún así no fue posible. En 1960, según el censo de ese año, en la ciudad habitaba 369.980 personas, unas 188.427, más que en 1950, creciendo más de un 100%. Esto incluyó 170.220 hombres y 199.760 mujeres. En el estudio primario que yo hice, del cual no hablaré aquí, se hizo una pérdida de investigación del por qué es más esa cantidad de mujeres que hombres y varias razones sociales. En el censo de 1970, se arrojó la cifra de la ciudad para 668.507. Unos 312.688 varones y 355.819 hembras. Los migrantes de la ciudad durante esta etapa tuvieron diversos orígenes. Veamos. La mayoría, llegados del norte, el sur todavía no había inyectado de habitantes a Santo Domingo. Los baroneros vinieron después. En esta etapa, los habitantes llegaron de Santiago a La Vega y Espaillat. El 37.7% de migrantes de La Vega se mudaron a Santo Domingo y el 50.8% de los que migraron originarios de Espaillat parece que tengo el mismo problema. ¿No? Yo creo que sí. Están ganando las águilas una a cero. ¿Pero cómo? Una a cero. Estoy tratando de esto. Una a cero y no se preocupen que no duraremos mucho. Aunque si es por mí podemos amanecer aquí. Les decía que de Santiago La Vega y Espaillat fue donde realmente parieron los habitantes de Santo Domingo en esta etapa. El 50.8%, el 37.7% de los migrantes de La Vega se miraron a Santo Domingo. El 50.8% de los que migraron originarios de Espaillat se quedaron aquí en el distrito. Y de Santiago el 33.1% también se mudaron. Los del suroeste parece que no alcanzaron a las estadísticas de esos años. Todavía vivían tranquilos en su zona aunque después San Juan se encargó de despoblarse. En estos últimos años San Juan se ha despoblado en casi un 25%. 20%. Para el 81% se contabilizaron 1.313.172 nuevos habitantes. Unos 644.600 nuevos pobladores solo en 11 años. ¿Y dónde se metieron todas estas personas? Veamos la otra ciudad. Podemos seguir pasando para que veamos las estadísticas de población aquí. Mientras la ciudad crecía a la par la movilidad rural fue creando otra ciudad. ¿Pero qué pasaba con esa movilidad que antes del 60 no se vio tan profusa? Hacia 1953 la dictadura prohibió la migración del campo a la ciudad. Amparado en la justificación de que la mudanza del campesino a las zonas urbanas causaba problemas sociales que conllevaba cito sensibles prejuicios al desarrollo agrícola. El 5 de diciembre dictó el decreto 95 63 el cual ordenó cito que ningún campesino o persona que tenga su residencia en zonas rurales podrá trasladarse a los centros urbanos sin un permiso del poder ejecutivo. Cierro la cita. Dicho permiso debía ser obtenido a través del gobernador y el síndico municipal tamaño de trabajo. Eran los dos al mismo tiempo. El decreto sin embargo no tuvo necesariamente los efectos que se esperaban pues para finales de la década del 50 se planteó la necesidad de imponer restricciones más rigurosas para evitar la movilidad rural así como de dar opciones para la permanencia en el campo por lo que se propuso dotar de predios agrícolas a los campesinos que no los tuviesen y ofrecer a los habitantes migrantes y tarinos la posibilidad de volver al campo a cambio de entregarles 100 tareas. Hacia 1960 el régimen dispuso que la policía censara y registrara a todos los habitantes de los pueblos que no tuviesen trabajo ni bienes y a su vez debían procurar darles trabajo porque sin ello quienes carecían de tierra y de trabajo muy probablemente se moderarían a la capital cierro la cita abro nuevo la cita y crearían a la vez problemas de vivienda higiene y mal pasar además debían desalentar a los campesinos a migrar a la ciudad por medio de conversaciones y medios amigables no sé cuáles eran porque el oficio no decía cuáles eran esos medios fue una circular del primero de enero de 1960 pero la situación estaba marcada y es que muchas eran las razones que obligaban a los campesinos a mudarse según expresa Marina Arisa Castillo Isis Duarte Carmen Muglia Gómez y Wilfredo Lozano lo cito en lo referente a nuestra sociedad parece no existir dudas de que si algo caracteriza a los movimientos migratorios bajo el capitalismo es el hecho de que constituyen desplazamientos poblacionales impulsados por determinantes económicos las explicaciones a los movimientos migratorios venían de veras esferas una posición contraria a la de los citados la asumió el economista peruano Bernardo de Soto que consideraba que la gente del campo se mudaba a la ciudad por lo que encontraba por la esperanza y porque el crecimiento se debía al deseo de los migrantes de participar de lo que había en esa ciudad en esas luces en definitiva la gente se mudaba no porque había hecho cálculos costos-beneficios no porque pensó que le iba a ir económicamente bien sino por las expectativas de cálculos sino por lo que la esperanza que le impulsaba mudarse a una ciudad el fenómeno migratorio en Santo Domingo tuvo condiciones y variantes de todo tipo Hoxman Galco apuesta a un agotamiento de la reforma agraria o sus expectativas que había impulsado al régimen turillista ya que el Estado dejó de proteger el acceso del campesinado a la tierra mientras invertía en construcción urbana masiva cierro su cita pero si bien el problema del acceso a la tierra la presión demográfica y las políticas estatales fueron trascendentes la propia dinámica de la vida y las expectativas de progreso generaba esa ciudad fueron los factores Walter Cordero un historiador miembro de esta academia y nativo de Baní explica su impresión de la ciudad cuando la visitó siendo un muchacho pero está lo cito trasladarse a la ciudad aún fugazmente era un paso hacia adelante un signo claro de diferencia de aquellos que sólo podían verla en su imaginación a través del prisma de una fragmentada y confusa cultura oral en otras palabras la ciudad era un sueño y era que los habitantes de los pueblos tenían una idea de ciudad como ese lugar de desarrollo de transformación económica de cambios culturales y además de que se podía sobrevivir yo me tomé la el permiso de preguntarle a una señora que trabaja con nosotros que por qué se mudó para la ciudad ella me contestó para producir un dinerito más rápido porque allí en el campo había que esperar cosechar una mata para poder producir claro porque aquí en Santo Domingo uno consigue trabajo eso fue lo único que ella me expresó esta idea de progreso impregnada en el campesino fue indicada por el periodista Carlos Orquín Veras en agosto de 1963 quien concluyó que estos acudían a la capital atraídos por la creencia de que encontrarían mejores trabajos lujo dinero y felicidad este atractivo no sólo motivó a los campesinos que no lograron una forma de ganar sus sustentos sino a muchos comerciantes y a sus hijos que también vinieron y se mudaron a la ciudad pero qué pasó en esa ciudad con estos nuevos habitantes el movimiento de la búsqueda del progreso fue masivo entre el 60 y el 63 para este último año se calculó en unos 120 mil lo trasladaron sólo entre el 60 y el 63 según el periódico El País de noviembre de ese año sólo entre el 60 y el 63 150 mil trasladados de forma sostenida estos nuevos habitantes asentaron en espacios que no poseían las condiciones sanitarias adecuadas algunos de los sitios sujetos al asentamiento fueron las cabezas este oeste del puente Duarte Villa Duarte terrenos del antiguo aeropuerto Arroyo Hondo la sursa los alrededores del torre del río Santo Domingo y la prolongación de la avenida George Washington una descripción también del periódico el Caribe del 1963 asimismo fueron ocupados terrenos en Matamber próximo a la calle José Contreras esto que vemos aquí es la ocupación de Matamber viviendas en el 1966 fueron ocupados terrenos en Matamber próximo a la calle José Contreras esquina Blancol tengamos una idea de dónde al norte de los servicios estatales para 66 estos ocupantes sumaban unas 120 familias quienes habían levantado unas 50 casas de tablas débiles hojas de cim viejas cartones y latas y habían creado un mercado provisional casa de juego y cabarets solo en esta zona también se posicionaron de solares en Cristo Rey la zona de la feria conocida en 1961 como centro de los cerros de Contanza por su importancia se glutinó varias decenas de personas tras un negocio generado en la venta de billetes y todas las actividades que ahí se desarrollaban toda esta afluencia permitió la instalación de mercados informales en los alrededores influyó en la ocupación de terrenos al sur del farallón que nominaba el hotel embajador la que se denominó La Paz así como las cercanías de la cervecería y el matadero municipal algunas de las ocupaciones de terrenos fueron masivas y otras intensivas para 1961 un grupo de familias ocuparon los edificios isolares abandonados del antiguo aeropuerto General Andros allí se habían asentado unas 300 a 350 familias cito en casuchas construidas con pedazos de cartón pedazos de madera algunas planchas de zinc en otras palabras con desperdicios fueron desalojados cierro la cita fueron desalojados en 1963 y mudaron hacia el caliche hacia el caliche aunque muchos se regresaron y se quedaron en el antiguo aeropuerto el 22 de enero del 64 solo un año después del desalojo un grupo de obreros residentes de los barrios pobres choferes de servicios urbanos empleados ocuparon la porción suroeste de estos predios próximo a la hoya avenida 27 de febrero unos 250 mil metros cuadrados donde colocaron alambradas dividieron los predios y comenzaron a levantar viviendas al día siguiente por mandato del ayuntamiento la policía quitó todas estas alambradas y los desalojó de no muy buena manera hay algunas imágenes por ahí pero creo que no las traje entre el 62 y el 63 más de 5 mil familias ocuparon terrenos en toda la avenida Duarte en la proximidad del barrio Juan Pablo Duarte muchas de los cuales eran propiedades de la sección por seda eso lo dice el periódico fue tan intensa esta ocupación de tanto impacto que las nuevas construcciones dieron trabajo a más de 3 mil personas según declaraciones de Casimiro Román Pablo Cruz Diego Benzán y Pablo Santana publicadas por el periódico el Caribe del 15 de febrero de 1963 el 3 de agosto más de 20 familias ocuparon terrenos privados midieron solares y procedieron a acercarlos en la avenida de las Américas aunque al día siguiente se inició también el desalojo y volvieron a ocuparlos asimismo con frecuencias ocupaban casas terminadas o medio construir levantadas por el Estado o privadas y muchos preparaban terrenos para conucos donde sembraban frutos menores en otras palabras tradujeron el campo en la ciudad hasta la movilidad social en las ocupaciones de precios del Estado no se mantuvo inerte sino que constantemente se mantuvo desalojándonos en esta etapa hasta que un momento no pudo más en varias ocasiones se escenificaron fuertes enfrentamientos entre estos y la policía ante las ocupaciones bienes nacionales habitué al público que se abstenga de comprar mejoras en las diversas personas que se han dedicado a practicar y levantar construcciones sin autorización alguna ya que las mismas serán sometidas a la acción de la justicia esto es un comunicado de bienes nacionales publicado por el periódico El Caribe el 12 de agosto de 1963 las ocupaciones y el crecimiento demográfico provocaron que entre el 60 y el 65 se pobraban de soledad masivamente los barrios de Capotillo Espallar la Ciena Galazusa los barrios de Cristo Rey los bandules y Guayupita todos en la zona norte de la azoría del río Sama asimismo lugares como El Caliche se engrosaron su población La Cuadra Corea y Jarro Sucio por igual les cito como Buenos Aires de Herrera algunos ubicados en Cañadas sus viviendas levantadas de forma rápida eran regularmente casuchas hechas con pedazos de tabla lo recurrente por igual se construyeron se crearon guarterías en los patios de las casas Moyapón plantea lo cito los barrios maquinados se desarrollaron velozmente muchas familias pobres usando cartones placas de hojalata maderas y hoja de palma construyeron pueblos enteros a lo largo de las cabradas y torrentes que afloían el río Sama esta imagen según el periódico pertenecía a la cercanía de la que hoy se leen Sánchez Kennedy que parece que fue desalojada sitios algunos ubicados bueno leía Moyapón otros construían sus precarias viviendas dentro de los intersticios de los barrios obreros o en los terrenos abandonados de las áreas residenciales en la ciudad casi todos se vieron forzados a ocupar zonas marginales de los puertos del río Sama con el tiempo los barrios marginados terminaron dominando de tal forma el paisaje urbano de Santo Domingo que en 1977 se calculó que contenían el 74% del total de la población de la ciudad y sus viviendas representaban el 67% del total de la vivienda de la capital o sea que las construcciones del Estado y los privados peizcaron a la ciudad me parece que hay una panacea a la urbe ¿verdad? Presidenta la urbe no por su parte Jesse Cognon Garkot hizo una descripción de estos barrios también lo citó es un anillo en un anillo alrededor de este núcleo de barrios más formales se extendió la hilera desorganizada de asentamientos informales donde los residentes eran dueños solo de las estructuras que construían de la tierra las manzanas y los hogares muchas veces no tienen aspecto regular sino un revoltijo de estructura de concreto y de maderas a lo largo de callejones pantanosos dentro de los cuales circulaban arroyos de aguas sucias estos vecindarios comenzaron como tuburios pero con el tiempo adquirieron una modernización fragmentada e incompleta algunas veces los vecindarios creaban su propia cuadrícula de calles enumeradas deseando de algún día el gobierno las pavimentara los residentes también interceptaban informalmente las líneas de poder eléctrico creando una red enmarañada de cables eléctricos de techo a techo en un anillo aún más amplio alrededor de estos asentamientos y en los barrancos rocosos que se habían camino a través de ellos el terreno se inclinaba cuesta abajo hacia el río ahí los asentamientos informales continuaban ahora ceñidos precariamente a los costados de cañadas profundas y empapados por los pantanos en la margen del río y de las cañadas estos habitantes practicaron todo tipo de actividades para sobrevivir mientras por un lado otros vivían en una ciudad comercial alrededor del restaurante Chai Chai Cacet que se llama por la avenida Duarte y demás la gente comenzó a vivir de otra manera en los espacios citadinos estos se dedicaron cito a trabajos de jardinería como vendedores ambulantes vendedores de periódicos carboneros billeteros trabajadoras domésticas y unos más que otros con pequeños ventorriños con lo que ganan el sustento diario asimismo las mujeres se dedicaron a vender comidas como la que está en la imagen aprovechaban las construcciones para vender las construcciones en las esquinas de las calles de los barrios pobres también se vendían alimentos fritos y otras de al expendio de café cigarrillos y yaniqueques muy popular por este entonces producto este que al decir el periodical Caribe de 1973 del 2 de abril del 73 por entonces hizo su masiva aparición en la ciudad y se convirtió en un alto consumo en ocasiones acompañado de un vaso de chocolate sea de desayuno o de merienda yo crecí escuchando la canción Yaniqueque con ma vida enrique feliz señalando nunca me imaginé por qué por ahí en esa época producto este bueno por entonces además de estos puestos fijos muchos niños y adultos expendían ese yaniqueque en las calles de forma ambulante y también vendían dulces y todo tipo de formas de sobrevivir principalmente en los alrededores de las oficinas públicas y las industrias también se sumaban los vendedores de coco de maní los limpiabotas aguacateros chineros y otros más que poblaban por la ciudad esta imagen que tenemos aquí es en realidad la imagen de hoy que en realidad no ha cambiado era pues una ciudad diferente hay dos ciudades aquella que había un sector que se concentraba alrededor de los grandes centros comerciales hacía vida en hoteles almorzaban en restaurantes y vían edificios de concreto y la otra que vivía ¿verdad? sufriendo en los barrios es indudable que el surgimiento de esas dos ciudades es precisamente la génesis de la ciudad de hoy la génesis para estudiar y comprender la ciudad que tenemos en Santo Domingo en el día de hoy esa ciudad no solamente fue de naturaleza urbana sino que por igual creo escenarios de vida social y cotidiana que se traen las bases para toda esa vida que existe alrededor de Santo Domingo pero esa es otra historia muchas gracias y bueno gracias yo no me pongo la duda aquí está 5 a 0 sin 5 a 0 ganan las águilas pero sí vamos a prender las luces primero eso 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 sí no no pero se puede apagar si no 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 porque hay igual eso yo le digo eso ahí estamos aquí aquí ok 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 gracias bueno yo creo que queda el espacio para las preguntas ahora doña muquil que es la primera dos alteraciones muy interesante como tú dices un mirante de la sociedad de la ciudad se gustaría en la primera parte que explicara por qué hubo por qué hubo ese crecimiento urbanismo porque había una política económica muy definida del presidente Balaguer de incentivar la economía vía la construcción entonces creo que te faltó esa explicación económica y política de por qué hubo ese desarrollo no quise no quise porque podía ok y en el segundo la segunda parte yo no sé si deberías trabajar quizás ya si tú lo estás trabajando toda la teoría de las migraciones de esos años hay toda una teoría de las migraciones dos o tres o sea me hizo falta esas dos cosas te lo digo porque yo sé que es una ponencia pero me hicieron falta esas dos cosas muy bien bueno pues gracias por la sesión solamente decir que como usted señala en la tesis hay más está más un poco más alto que hay en comunidad buenas noches ha sido muy interesante la conferencia te nutriste de fotos yo creo que son muy buenas hay algunas observaciones que yo o sugerencias muy sanas que voy a hacer para que las las enriquezcas si vas a dar en otro nivel por ejemplo hay una fecha que no es correcta la entrada del puente la entrada occidental puente Duarte que yo cruzaba cuando vine a estudiar medicina en el año 71 a la autónoma desde mi pueblo yo vivía en San José que solo construyó esa plaza Vicente Noble con la cabeza del puente que se llama y se sigue llamando la Trinitaria como un monumento en honor a la Trinitaria o sea tres columnas elevadas verticalmente como es natural ahí en ese parquecito y está fechada como Santo Domingo 1960 eso es completamente padre pero si si lo puedes renunciar ahorita y ya verás que tengo la razón no por yo querer ganar porque fue que la vi varias veces y la repitieron varias veces por pequeños lapsos que tú no eres el culpable son gajes del oficio en realidad no es tan fácil dar una conferencia en el archivo la documentación es del 67 si pero la foto de la plazoleta la Trinitaria lo puedes comprobar al final de la conferencia y verás que es como yo te digo no por yo ganar sino que está fechada como Santo Domingo 1960 y esa plazoleta la construyó mejor dicen los que saben más que yo aquí y los que están a la mesa principal eso lo construyó Balaguer en el primer cuatremio porque yo circulaba diario para ir a la autónoma 60 y 70 exacto pero está fechada como del 60 la plazoleta la Trinitaria la foto no es correcta muy bien eso se corrige ok pero es para que de esa nueva conferencia exacto eso no existía en el 60 alguien me está dando la foto y por último bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque estos serán saciados ahí hay un pequeño lapso es el titular de la foto que dice el trato de la ciudad en el 160 pero puede referirse a la década de la década gracias de todo modo disculpen que no hay mala intención no, no, no se preocupe ¿quién más? gracias por esta investigación a mí me parece que sería bueno que ya que son dos misiones que queden claras los elementos de la primera línea argumentativa y los elementos de la segunda línea argumentativa porque al moverlos cronológicamente se hacen más difícil entonces pasa de un momento al otro con intervención cronológic ascendente descendente se hace difícil para poder seguirlo ¿entiendes? entonces sea sea más comparativa las estadísticas en cuanto a los momentos y mayor cantidad de mapas porque ver la foto pues la mayoría de nosotros no sabemos si hubo 181 barrios es mejor verlo con mapas coloreados lo cual es muy fácil y de esa manera uno dice bueno la proyección principal es hacia el norte de la ciudad la proyección principal es hacia tal sitio de la ciudad en tal década y entonces contrastar las áreas de desarrollo oficiales contra las áreas de desarrollo no oficiales en el mismo periodo de tiempo y la y la parte de los de los desalojos tener eso graficado en cuando pasaron esos desalojos en cuáles barrios principales en cuáles periodos principales para que sea más fácil de entender el tema de los desalojos porque hubo desalojos es muy fácil decirlo pero como mediante gráfica mediante zona bajo que argumentos hubo de los desalojos los policías pero siempre los policías acaso no hubo del ejército no hubo de la marina y en la parte oficial si eso estaba representado en el presupuesto de la nación como dice la profesora esa línea argumentativa presupuesto barrio presupuesto barrio presupuesto barrio y si hubo rumores ¿a qué te quiero decir con los rumores? en 1930 en octubre corrió por la ciudad de Santo Domingo el rumor de que primero usted puede construir y después el ayuntamiento le va a dar el permiso de la ciudad eso fue un rumor y bajo esa situación muchas personas construyeron en la ciudad pero ese año solamente se dieron 475 permisos en el 31 de permiso de construcción llamado permiso de fábrica y un permiso de fábrica perdón y una persona podía tener 3 permisos de fábrica y lamentablemente no desea la dirección entonces uno no logra ubicar cuantas casas realmente fueron con el permiso de fábrica porque aparece el dueño pero no la dirección no la casa en otra palabra si hay toda si hay todo un flujo de gente que viene a Santo Domingo puede mostrar las curvas ascensionales de los años los periodos y si hay algún caso reflejado en guerra fría es decir fallos de la de el como se llama la política agraria la reforma agraria si hay una si encuentras fallos visibles de la reforma agraria que lo puedas conectar con la migración hacia la ciudad sería mucho más positivo ver el efecto directo y de esa manera y entonces el efecto mi gente donde están los ibaeños pues para allá este barrio se convierte en barrio si vaeño donde está la gente de la vega pues este barrio se convierte en barrio de la gente de la vega auscultar un poquito más de esa manera solamente algunos comentarios muy bien solamente decirle que tu planteamiento es un origen metodológico de una tesis doctoral aquí no puedo plantear eso realmente es te garantizo que es parte de los esquemas que se desarrollan con parte de la tesis doctoral pero aquí no es posible correcto es importante algo que dijo en cuanto al desarrollo urbano de la ciudad capital recordemos que en relativamente poco tiempo muchos han abarcado un pedido que tu plantea se hizo la zona industrial de Herrera se hizo también el aeropuerto de Herrera también se hizo y una construcción masiva de edificaciones viviendas en la parte oeste de la ciudad y también grandes avenidas recordemos como la Isabel Aguiar se desarrolló bastante después vino también la la profesión de la 27 de febrero hasta llegar como por ahí el caso de las caobas y se llegó hasta por allá también vinieron las organizaciones de la orilla de Río Sama también de los dos lados la misma el desarrollo de la 17 o sea que nos venimos a ver y después vino un poquito más ya tardío casi en el 78 por ahí la charla de gol que después se extendió casi por más circunvalación o sea hay toda una explosión urbana tanto en la misma periferia de la ciudad como también dentro como es el caso de Sánchez Quisqueya y algo que dijo alguien a eso de los desalojados aquí había muchos bolsones en la capital de varios humildes varios miserables de muchos terrenos recordemos inclusive que en el Mirador cuando empezaban a hacer un edificio ahí cerca donde estaba bueno a Cacabón y eso se salvaron mucha gente que ya no habían desalojado de otros lugares y los mandaron para los Alcarrizo los Alcarrizo se convirtió en el lugar donde fueron casi toda la gente que fueron devastadas como si fuera con Osorio los mandaron para los Alcarrizo y los Alcarrizo adquirió su dinámica propia pero por último también vamos a saber que en los años 50 y también 60 mucha gente que venía hacia la ciudad capital aparte de por los barrios también vivían en cuarterías dentro del cálculo urbano o sea todo lo que había en Villa Agrícola Villa Manzica Villa Juana y todo eso por ahí había una parte importante de gente viviendo en cuarterías que era una cantidad importante también de personas que quizás más hacia ellas porque se dirigieron mucho de la política urbana y del cuarto de casos allá al fondo la última buenas 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 después de haber oído a Mau y su gente y a Maragona y su gente comentando tu importante trabajo me parece que si te interesa podemos revisar las fotos de esas y pues adecuarlas a la época que tú porque tú dices 60 y 78 por ahí hay fotografías que tú dices que en tal época después del 60 empezaron a ver construcciones de avenidas y pusiste una avenida que estaba en construcción era la avenida George Washington casi llegando al lo bloque hay una pareja caminando y eso es lo que hicieron en el puerto eso era en el 37 y el 38 que se ve al fondo la muralla de la Cortana de Sosana que era la avenida del puerto es que tú pusiste eso como una prueba de que una muestra de las avenidas que se estaban haciendo allá después del 60 y también cuando hablaste de la avenida Huerta hacia arriba que hablaba que era de los Porchelas eso era de los Porchelas y los Bichini el barrio Julián Molina que luego fue el barrio Gruperón fue hecho en terreno que el gobierno dominicano confiscó o declaró la utilidad pública que luego creó un problema grandísimo porque eso lo hizo Sabica con el terreno de los Bichini y los Porchelas que luego nadie tenía un título tú le comprabas a Sabica y te estudiaba un contrato de compra no saltaba y todo eso pero hasta que luego que pasó que terminó la edad de Trujillo todo el mundo que quería tener su título que ya le había pagado a Sabica terreno y construcción los Bichini y los Porchelas decían hasta que tú no me pagas a mí tú no tienes que tú es decir hay cosas ahí que son interesantes que lo que podía bueno ver te puede ayudar en algo la amplia de la institución los barrios como la gente le dice el casco de todo lo que es después del parque de la independencia hacia el este la parte de abajo es al principio la calle la Bolívar la acera del parque de la independencia hacia el oeste la parte sur hasta el doctor delgado de la calle Julio Verne y Mañano Cestero de la independencia hasta la máxima hasta el doctor delgado eso es en Sánchez Lujo después de ahí para adelante es la primavera al norte es gasco es decir es interesantísimo crear en los planos de ver por ejemplo de aquel lado tenemos los barrios que tú mencionaste el barrio Molino Park eso es exactamente Molino Park que es exactamente lo que lo que era eso ahí exactamente donde termina la calle la calle Verne hacia el norte termina el puente Duarte ahí estaba el Molino Park o sea la familia es interesante lo que pueda hacerse para comunicar todo eso bueno realmente en sus comentarios no olvido preguntas solamente yo me toca decir que los planteamientos que se han hecho son muy interesantes sin embargo yo abordé este trabajo estrictamente documental con un criterio metodológico definido y lo que como dije al principio es trae una especie de introducción para ver dos miradas como creció una ciudad urbana que esa es la que nos venden la que soñamos la que conocemos en la red y como creció otra ciudad esa ciudad hecha de balata como se imbricó como pudo sobrevivir todo lo demás la de crear los mecanismos de evolución la de ir midiendo los espacios eso hay que tener mucho cuidado porque la documentación es la clave aquí y yo me cuidé de no abordarlo con prejuicios sino de ir a algo que yo no conocía y de ver la verdad de otra manera para tratar de construir una ciudad y verla desde abajo verla hermosa prácticamente lo que mencionó usted lo que mencionó Virgilio es la primera mirada la gran urbe nadie dice nada de la segunda mirada de ese destrozo usted habló de eso y usted entonces la idea es ver este contraste ver como ir comprendiendo documentalmente no porque yo lo viví no porque yo estuve ahí no porque me pasé por allá sino viendo este fenómeno social y poder manejar conocer una ciudad más vivas más dinámicas y si ven la tesis completa como no pudo tuvo la oportunidad de convivir con un barrio pequeño es un poquito diferente la complejión de esa ciudad déjeme concluirte es maravilloso tú has traído recuerdos a los que somos más viejos y hemos vivido eso es decir verdaderamente eso como decía Marcel Pross la magdalena de Pross que es como comparaba que un niño que se come una magdalena un dulce y ese sabor ese dulce le trae un recuerdo que lo lleva al pasado tres segundos cada segundo hay otros elementos que no se ha tocado aquí y que son parte de esta investigación por ejemplo el movimiento rural Santo Domingo las redes familiares la formación de barrios y redes familiares y el traslado de esos barrios hacia la ciudad Nueva York que es parte de ese fenómeno y eso también es parte del trabajo de investigación fue un poco difícil pero está muy bien permítanme invitarles a las próximas actividades el miércoles 14 un día complicado sobre todo los que quieran escapar del día de los enamorados pueden venir a la charla tendremos la conmemoración del 190 aniversario del nacimiento de Ramón Emeterio Betances el prócer puertorriqueño con una presentación de la sociedad numismática de Puerto Rico de una medalla de bronce en honor al doctor Betances por el doctor Enrique Mancheno residente de la sociedad la revista NUMIEXPO 2017 y el video sobre la puesta en circulación de las obras completas del doctor Betances por el doctor Ignacio Molasa Gasti asesor académico habrá dos conferencias ese día la primera a cargo del doctor Santiago Castro Ventura miembro correspondiente de la academia sobre las relaciones entre Gregorio Luperón y Ramón Emeterio Betances y por el doctor Eduardo Rodríguez miembro de la academia de historia de la medicina de Puerto Rico Betances médico y científico el miércoles 21 no aquí sino en la sede del centro cultural de las telecomunicaciones ahí en Isabel la Católica la sesión solemne para conmemorar el 174 aniversario de la independencia nacional con la conferencia determinantes sociales del 27 de febrero de 1844 a cargo del doctor Roberto Casá miembro de número y expresidente de la academia y director del archivo general de la nación y para cerrar febrero el miércoles 28 ahora sí en la sede de la academia la conferencia el gobierno de Ramón Cáceres y la construcción de la modernidad por el licenciado Dante Ortiz Núñez miembro correspondiente de la academia pero las actividades de la academia no terminan ahí el día 9 de febrero se dará apertura al curso occidente en el siglo XX todos los viernes de 9 y 30 de la mañana a 12 y 30 del mediodía y otro curso curso de fuentes en la investigación histórica en colaboración con el archivo general de la nación que inicia el 28 de febrero todos los miércoles en horario de 3 de la tarde a 6 de la tarde también ya estamos dando los toques finales al próximo seminario de historia local esta vez tendrá como sede Barahona y el tema es economía sociedad y población en el suroeste el sábado 10 de marzo de 9 a 3 de la tarde como ustedes saben siempre hay un servicio de autobús para ir etc comuníquense con la oficina de la academia en horario de 8 o de la mañana a 2 de la tarde para cualquier persona interesada en inscribirse en cualquiera de estos cursos que ofrece la academia muchas gracias a todos a nuestros conferenciantes y al brindis 5 a 1 5 a 1 ahora está 5 a 1 gracias gracias